los tapetes esto viene aquí y esto lo quitamos es simplemente un detallito para que el agua no se vea a ver qué lindo la cascadita es filibento te vas a matar hijo ahora mi gente bienvenidos una vez más a este canal horror artist play hoy tenemos un nuevo capítulo de pirulán y vamos a estar terminando nuestra nueva mansión sandra va a estar conectada en pirulán y le dije que se fuera a explorar por ahí y que no dejará terminar la casa para que después reacciones ya cuando la casa esté terminada así que nada vamos a apurarnos que hay que mucho por hacer mucho para hacer y hay que terminar esa casona hoy vamos allá para los que no estuvieron esta es la sala le faltan decoraciones aquí que lo vamos a dejar por final aquí va la cocina lo vamos a hacer todo y los cuartos que ya están casi terminados falta el techo y algunas decoraciones vamos a poner techo a todo esto el techo va aquí es simplemente así seguimos tapando perfecto así perfecto tenemos que el techo terminado este lo voy a poner al final porque por ahí me voy a ir me gustaría que creo que lo hacen muchachos los vídeos es dejarle unos bloques el pasillo este es de treno si unos bloques de para ponerlo de cristal un dos un dos aquí no tenemos un medio así que creo que lo voy a dejar así así y le ponemos cristal bloques de cristal pero pero blanco bloques de cristal blanco ay mi madre yo no quiero ver pero estoy viendo cosas sin querer no veas y le sal mirate de espalda mirate para allá pero yo salí de espalda camina para atrás ya salí ya salí camina más ahora izquierda me voy por aquí por aquí mirando el gato no está sentado el gato no se va conmigo verdad no está sentado ok y ahora vente acompaña tú te vas a ir en caballo a pie me voy a ir en barco cogiste que comida sí y coge cama ok dale pues sigue por ahí para ahora necesito paneles de cristal y faroles para poner y carteles para hacer lo que viene siendo las lámparas entonces en medio de mi cuarto es ahí está bien con un farol así y a esto le vamos a poner carteles esto lo aprendí en este vídeo son cosas que no es así qué tal esas lamparitas aunque yo creo que la madera que le puso es más oscura pero esa madera está bonita también ok chicos pero cuartos terminados entonces falta decoración pura decoración ok falta nada malo que es decoración de maticas macetas y cosas así vamos para la cocina ya no podemos perder tiempo entonces quitamos estas losas y ponemos la madera así así es como lo tenía ok voy a quitar corteza pim pam pum pam pam me gustaría que fuera así el rápido pero entonces chicos deja ver qué piedrao para la meseta esta que no no tiene mucha cosa no tiene mucho invento vamos a coger esta ok él pone dos bloques como si fueran la meseta caldera con el gancho como si fuera la pila ahí está aquí arriba pone esto como si fuera un estante mira esto qué bueno qué bueno esto que está haciendo mira esto aquí pone dos fogatas una tengo que hacerme otra más dos fogatas y arriba pone unos smoker y parece que están echando humo así una aquí una aquí y los humadores aquí arriba y parece que los fumadores están soltando ese humo ahí está es verdad que las cosas de minecraft es espectacular chicos espectacular y aquí viene lo que sería un refrigerador esto no parece un refrigerador más nunca más nunca claro es después le pone como unos unos van en cómo se dice eso en español y yo creo que le va más el toque de refrigerador pero ahora mismo de el refrigerador no tiene mucho concreto gris y aquí más de esto concreto gris tengo aquí tengo solo 6 una pena porque aquí va esto sí Sandra se ahogó chicos madre mía sandra se ahogó y no sé dónde ok ahora me hace falta unos muros muros de a de cita y trampillas de hierro aquí ponemos murito así y trampillas aquí ay chicos qué lindo ok vamos a hacer los van a chicos vamos a hacer los van a eso un telar aquí está un telar filiberto ven sálvame de los creepers por favor ajargo filiberto como se ahogó filiberto chicos esto es como para ponerlo como así chicos no así y lo blanco que me queda es poner uno aquí y así y ven que parece un refrigerador ven que parece un refrigerador ok entonces aquí viene lo que viene siendo como un counter aquí en el medio de esta pared hasta hasta aquí esto es como una meseta aquí brutal vienen los paneles aquí la parte afuera así voy a quitar esta antorchita así y así entonces los asientos que serían como cuarzo uno aquí y uno aquí y ahora las alfombras esta es como no ahí no aquí así así chicos es como una barrita a ver y ok chicos esto le da un toque eh la silla se cierra así pao pao cartelito por los lados así y es una sillita ven qué le falta esto unas lámparas aquí pero a venir esta cocina está brutal chicos y lo ponemos en nuestra casita y ya es a ponerla ahora ya como se llama a poner arriba ya ahí está poner el techo ya chicos vamos a tirar el techo ya qué hace dentro de la casa el enderman chicos qué hace dentro de la casa ese hombre qué hace quién lo invitó por qué la gente entra a mi casa sin pedir permiso entonces aquí viene uno a ver uno aquí ponemos los farolitos y ahora los carteles no sin letra muy bien muy bien y muy bien bravo harold qué lindo va a quedar estos chicos esto va a quedar precios imagínense esto ustedes se imaginan yo sé que les va a gustar la idea esto aquí con agua quedaría eso brutal eh a ver vamos a quitar todo esto y voy a tener que quitar también la arenita esa ahora rellenamos esto muy bien muy bien harold muy bien muy bien muy bien entonces eh para entrar sería así es como esta tienes que ir caminando por estas lositas ¿ves? así tú vienes caminando por aquí esto aquí va agua ¿ves? hay que ponerle glowstone abajo en el piso para que se vea luminosos y perfecto y ahora a esto ponerle agua y esta es la entrada de esta bella casa ya ya esto no tiene corriente ya me encanta me encanta eh no la entrada la entrada quedó épica chicos ya la entrada la entrada está épica le faltan detalles como el laguito y cosas así y aquí no sé si ponerle eh todo el bot de cristal como este es que aquí lo malo es que tengo la granja de mobs hasta aquí vamos deja ver primero las mesas que se pueden hacer yo no sé si ponerla para un lado yo creo que para un lado aquí entonces aquí vienen trampillas así perfecto básicamente rodearla con trampillas quita esta entonces la pone aquí y a partir de aquí ahora sí entonces hojas que tengo que ir a buscar más hojas así 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 entonces aquí así 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 y uno más arriba yo creo o así está bien vamos a ver ay que lindo que lindo que lindo que lindo faltan las sillitas ahora eh yo creo que si ponemos eh aquí uno y aquí uno entonces aquí tú puedes poner cristales cristal cristal un dos tres cuatro ok un dos tres cuatro vaya mira miren eso chicos miren eso eh miren eso yo voy a avisarle a sandra chicos para darle tour porque ya yo estoy desesperado lo demás son detalles yo quiero que sandra lo vea ya eh voy a poner voy a marcar dónde va a ir el yate el yate hay que construirlo también eh y nos vamos a hacer un yatecito esto es de broma eh esto es de broma para que sandra decirle a sandra mira te hice un yate y ponerle esto este es el yate de sandra y ahora ahí te puedes ir a pescar y si de sal yo espero que te guste eh ok seguro me va a encantar dale dale ok dale quiero verlo ahhh ahhh ok vamos dale ok vamos tápate los ojos no oh my god ay dios que es eso moderna espérate espérate no entre no entre no entre esta es la sala si de sal hay que entrar saltando esta es la sala oh my god que cool que lindo oh my god que lindo y pues suben por aquí no 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 bájate 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 ay que lindo bájate que te agua ok entonces preparada para tu cocina nueva oh my god jajaja mira tu cocina sin hacer uy que no 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 es que esto es una belleza por favor mira el refrigerador sin hacer con refrigerador y todo jajaja ay yo pensé que se abría no se puede jajaja el refrigerador es para bonito si si aquí todo es para bonito mira el counter que te hice un counter no no el counter con el cristal abajo cristal abajo oh my god que belleza una mesa igual aquí mira las lámparas mira las lámparas si les saben no 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 por favor que clase vista a ver vista lago oh my god mira el balcóncito mira que clase vista mira el balcón con cristal escalobar eh no 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 que belleza por dios por dios santo esta es mi habitación no todo rosa oh my god no mira mira tu habitación es que el humo no me deja ver el televisor si parece como unos fallos técnicos ah jajaja a ver la habitación de harolin ay a tu azulito mira tienes una ventana detrás de la cama que da al bosque tu también eh que belleza pero yo voy acá porque a ti te digo por pintar calaveras eh no se últimamente me ha dado por pintar muchas calaveras ya se jajaja y bueno la terraza atrás con un yate que te puse que no has visto el yate a ver no te puedo creer eso tienes un yate sin esa mira se me raja la voz y toda la emoción a ver el yate que te pasa mira el yate que te hice jajaja mira allí que pesado eres jajaja jajaja ay yo pensé que me habías hecho un yate de verdad pero como un yate de verdad hijo te lo voy a hacer muchachos si ahora le tengo un odio a a los botecitos esos te voy a hacer un yate de verdad eso ya lo hablamos ya oh my god dale vamos ahora que ya es de noche a dormir y estrenar nuestro nuestro cuarto yo no he dormido en ese cuarto todavía a dormir y estrenar cama nueva cama nueva cama nueva cuarto nuevo que amplio esta mi cama si chicos espero que les haya gustado el video tanto como a mi como disfrute hacer esta casa espero que les haya gustado la casa como a mi como a sandra si fue así regálame un like suscríbete si no lo estas y nos vemos en la próxima chao chau chau